Para mí, un máster es una oportunidad de estudiar temas concretos en profundidad, ampliar mis competencias profesionales y convertirme en un experto. La oportunidad de trabajar de forma independiente. Es una educación para el crecimiento profesional y personal que me ayudará a alcanzar mis objetivos profesionales y a desarrollar todo mi potencial en el campo que elija. ¡Gracias!